Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Facu de Síntesis Educativa y en esta ocasión les traigo un video para hablar de una propuesta que hizo una candidata, el cual me llamó poderosamente la atención. No ha salido en los noticieros porque no ha sido para nada relevante, no ha levantado polémica, pero a mí me llamó mucho, mucho la atención y dije tengo que hacer un video de esto. Así que como verán en el título, se trata de María Eugenia Vidal, el cual planteó una propuesta para los jóvenes, el cual es un monotributo gratis. Así que bueno, dicho esto, comencemos con el video. Te invito que si te gusta esta clase de contenidos, en este canal hacemos videos reacciones, también hacemos videos de noticias, hablamos de tutoriales, de operaciones bancarias, de exchange de criptomonedas y también de broker de bolsa para enseñarte cómo operar en acciones, tanto argentinas como también de Estados Unidos. Así que si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, activa la campanita que es totalmente gratis. También te estaré dejando acá arriba en las etiquetas una lista con todos los videos que hicimos de Bruban, ese banco digital de la República Argentina. Y si sos estudiante y estás buscando una tarjeta de crédito, te dejo acá mi video de cómo hacerte una tarjeta totalmente gratis de crédito en el Banco Santander. Dicho esto, ahora sí, comencemos con el video. Bueno, primero que nada voy a dejarles acá el video para que puedan verlo y escucharlo. El cual es una entrevista, no sé si de TN, no sé de qué medio, pero bueno, yo lo vi en Instagram, en TN, en donde le hacen las preguntas, están escritas, y ella va respondiendo. Y bueno, una de estas preguntas era, ¿qué le diría a los jóvenes o qué propuesta tenía para los jóvenes? Y María Eugenia Vidal dijo que su propuesta era un monotributo gratis por un año para jóvenes menores de 29 años. Y me llamó la atención porque yo esperaba, después del escándalo que hubo por la precandidata Tolosa con sus frases polémicas, María Eugenia Vidal cuando salió a hablar de ese tema, dijo que ella a los jóvenes les propondría educación de calidad y trabajo. Trabajo continuo, formal. Entonces, yo cuando vi la entrevista, cuando vi esa pregunta, yo les juro que yo esperaba que María Eugenia Vidal dijera algo de la educación, algo así. Pero cuando dijo eso el monotributo, a mí me chocó porque, como que estamos en Argentina, estamos siempre con recaudación, con impuesto, y ofrecer un monotributo gratis por un año y después, yo creo que la emergencia, el problema que tienen los jóvenes hoy en día es el trabajo al negro, el trabajo inestable, discontinuo y cómo es muy difícil acceder al sector laboral, si uno no sigue los estudios superiores o no tiene un estudio superior o terciario, cae en este mundo del trabajo al negro que hoy en día es muy común. El monotributo, si bien tiene sus beneficios, como la obra social, permite tener, bueno, un justificativo a tu nombre a la hora de solicitar una tarjeta de crédito, entre más cosas, y bueno, además de aportar justamente para los aportes el día de mañana para tu jubilación, me parece que va por otro camino una propuesta para mejorar a los jóvenes, la calidad de vida de los jóvenes. Como les digo hoy en día, el trabajo en negro en Argentina es a la orden del día por un tema de impuesto, porque nadie te puede pagar en blanco, o sea, son muy pocos los jóvenes, yo conozco muy pocos jóvenes que estén trabajando en blanco, y la mayoría son emprendedores. Y en vez de darle una facilidad a esos emprendedores, nos quieren dar un monotributo gratis por un año, o sea, totalmente en desacuerdo. Esto es mi opinión personal, quiero aclararlo. Yo quiero saber tu opinión, así que lo puedes dejar acá en la caja de comentarios, porque en este canal aceptamos todas las opiniones. También quiero que no mezcle el discurso pensando que yo estoy en contra, digamos, de los impuestos, o que se paga el monotributo. No, no es eso. Lo que quiero aclarar es que no me parece, es una propuesta, o sea, entre las miles de propuestas que puede hacer esta candidata, yo creo que tendría que ir por otro lado, como esa emergencia que tienen los jóvenes hoy en día, que es conseguir trabajo formal en blanco. Yo les doy mi ejemplo, yo trabajo, para los que siguen el canal, saben que yo trabajo en negro, y hubo un tiempo que, bueno, yo quería hacerme monotributista, por los beneficios que mencioné anteriormente, y, bueno, no sabía qué actividad seguir, la verdad, porque yo trabajo en atención al público, y bueno, no sabía qué actividad elegir para anotarme en el monotributo social, que es el más económico de todos, y como que necesitaba una asesoría de un contador, y no contaba con el dinero para hacer esa asesoría, y posteriormente, bueno, descarté la idea de hacerme monotributista, porque, como les digo, el trabajo es inestable. El trabajo en negro es inestable. Uno está trabajando, la semana que viene no sabe si van a contar contigo. Hoy en día, en la Argentina, donde, bueno, las cosas suben, los impuestos suben, el alquiler sube, y uno está trabajando y escucha a los jefes diciendo cómo hoy no vendieron nada, que están mal, que están pésimos. Entonces, yo no podía hacer todos los trámites del monotributo si no sabía si iba a poder pagarlo en unos meses más. O sea, dar de alta, tardó un tiempo de dar de alta el monotributo, y, no sé, al mes siguiente ya no lo pude pagar, y lo tenía que dar de baja. Entonces, al final, lo descarté. Entonces, por eso, a partir de esa experiencia, es lo que yo estoy diciendo de este video, que me parece que, para buscar a los jóvenes, o para proponer ciertas alternativas o propuestas, me parece que tiene que ir por otro lado, por un tema de la educación, por un tema de mejorar, no sé, el acceso, el ingreso a la universidad, de los estudios para los distintos sectores, como también una mejor calidad en los programas de trabajo para jóvenes, que hoy en día son pocos, son acotados, son limitados, y me parece que son muy selectivos, según la casta política y militante, y esto lo digo por conocimiento, en el cual es la mayoría de estos programas son para las personas que militan en el sector dominante, o sea, en el sector que está en el poder, y los que no, es a dedo. Así que yo creo que por ahí tenía que haber ido una propuesta para los jóvenes, mejorar justamente la inserción en el mundo laboral, y que no sea simplemente un trabajo en negro, que muchas veces es muy mal remunerado. Bueno, amigos, les quería dejar este video. Es mi opinión, no soy la fuente de la verdad ni nada, solamente es una percepción personal, y quiero saber su opinión al respecto, qué opinan de esta propuesta. Los que son monotributistas de distintas categorías, los invito a que hagan su aporte en la caja de comentarios, están de acuerdo, creen que está bien, esto, bueno, como estamos en Argentina, un país con gran carga impositiva, los leo acá en los comentarios, su experiencia como monotributistas del Estado. Así que bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por ver el video. Si es así, bueno, te invito a que le des un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo al canal, y te invito a suscribirte si no lo estás, así no te pierdas los nuevos videos que subimos todas las semanas. Así que esto ha sido FacuSíntesis Educativa y será hasta un próximo video, mis amigos. Adiós.